La presencia de Miriam Saavedra en el plató de Sálvame siempre provoca tensión entre los colaboradores del programa siendo raro el día en que la peruana se marcha con una sonrisa. Cuando no se enfrenta con su enemigo íntimo Rafa Mora, lo hace con Chelo García Cortés o Belén Ró. ¿Quién ha sido precisamente la protagonista del último enfrentamiento con la ganadora de GVIP 6' al enzarzarse las dos en un cruce de acusaciones que terminaba en una gran bronca? Miriam Saavedra se enfadaba mucho con una afirmación de Belén Ró. No me parece normal. La colaboradora aseguraba que la ganadora de GVIP exageraba cuando lloraba en Guadalix poniéndose Rimmel para que se notase más. Obviamente a la ex de Carlos Lozano no le sentaba nada bien el comentario a Ucnué trataba de no estrar al trapo, no voy a entrar en absoluto, respondía la colaboradora. No conoces tanto a Belén como para decir que su vida es una mentira, le decía Lidia Lozano entrando en la discusión. ¿Y ella sí para decir que me pongo Rimmel a propósito? Respondía Miriam. La peruana se molestaba mucho con su compañera, pese a que Belén Ró no estaba por la labor. Es una persona que me da lo mismo. Yo no tengo vida privada como todo el mundo sabe, bromeaba mientras Miriam seguía gesticulando y haciendo aspavientos. .